Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan desde Conectados TV, soy Ojos Daniel y esta noche tenemos al primer invitado de esta noche que es de Lirio en el primer programa de Conectados TV ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Que transabandores habla de Lirio, los hermanos más recientes de Jalisco de Strongbrook Aquí estamos presentes en Conectados TV Ahora estamos viendo un proyecto muy interesante que pasó hace semanas atrás que se llama La Lucha La Hacemos Todos donde muchos luchadores querían participar en ese evento mucho público lo vio totalmente en vivo que fue transmitido platícame esa sensación, están luchando y después de unos días ver este evento que cómo se vio viralizado en las redes sociales Así es, el evento de esta lucha de Hacemos Todos nació como una idea de llevar lucha a la gente que está en la situación de que no se puede salir de sus casas que no podemos ir a un evento y pues qué mejor que ellos vean la lucha libre que es lo que nos apasiona y pues tanto nosotros luchadores y la adrenalina de hacer lucha para ustedes fue un evento que se transmitió por la página esta lucha de Hacemos Todos y yo creo que ya la mayoría de gente la está viendo en las plataformas de YouTube Ya que fuiste parte de encabezando este cartel se convertirá aproximadamente en una promotora La Lucha La Hacemos Todos Pues yo diría que a lo mejor no La idea fue nada más eso, una idea, un comentario pero como lo he venido diciendo en estos días y desde que salió la idea no soy yo, no soy el único el comentario fue mío, la idea fue mía pero el trabajo lo hicimos mucha gente se reunieron luchadores de varias arenas de varias promotoras arenas Roberto Paz, arenas Lago Nasi promotoras como G, GHC, NGI, NDO los medios de comunicación, Conectados que ves, L11, Sin Límite de Luchas Trin Tapatío, toda la lucha libre de Guadalajara se unió eso fue lo que nos motivó a seguir adelante con el evento el evento no fue solo mío, no se fue solo de una promotora esta lucha Hacemos Todos es una promotora fue una idea, con las ganas de llevarle lucha de corazón para ustedes a sus casas fue algo imposible que se vea venir tiempo atrás que el público no podía ver medios juntos luchadores juntos, en una arena juntos y ahora los estamos viendo en un solo lugar vimos comentarios que saludos de Argentina ahí por parte de Diego que lo traían al ras de la lona vimos también que ahí traían también buenos comentarios desde Nueva York no solamente se vio en la República Mexicana se vio en diferentes lugares ¿cómo es que sientes tú que en diferentes lugares se estuvo viendo la lucha y lo hacemos todos? Fíjate que lo que vienes diciendo fue algo una sensación muy especial porque lo que comenzó como un simple comentario una simple idea de poder llegar a la gente de Jalisco pues tú podrías decir que pues la gente de Guadalajara que nos ve en la arena de Dubonacci en la arena de Jalisco en la arena de Roberto Paz sería la única gente que iba a ver el evento pero al ver saludos de Nueva York de California fue una sensación muy muy grande y creo que al final es lo que cuenta que tanto esa gente pudo ver lucha y el luchador tiene otras otras cámaras ¿no? que puede llegar a otros lados y pues es cámara para los luchadores creo que es un buen punto para todos nosotros pulsar a todos los luchadores para que se vean en las redes sociales el estilo de lucha libre que dan ustedes el Stone's Time ya veo de todas las luchas libres también por parte de los narradores medios de comunicaciones que se dieron a conocer en este evento luchadores que en las redes sociales se van a dar a conocer como lo decían antes luchadores de Face lamentablemente hoy es el día el evento se dio a conocer en las semanas atrás luchadores de Face lo están haciendo hoy así es este fue lo que dimos a conocer luchadores desde la división KIT que son los pequeños que están en Guadalajara haciendo las cosas bien jóvenes aéreos hubo lucha libre normal hubo lucha raras de lona hubo gente experimentada con un hombre como Rayman y hubo lucha extremas así que para quien esperaba que el evento fuera un caos que el evento fuera un desastre que no hubiera buenas luchas pues creo que ahí está la prueba que en Guadalajara podemos hacer las cosas bien cuando nos unimos se pueden hacer las cosas bien y que no solamente son arenas son luchadores los que trabajan y ese día en ese evento eso fue lo que se dio algo muy interesante hace tiempo veamos que nada más se presentaron unos ciertos luchadores pero vemos una gama de nueva generación próximamente hablamos desde Andrew pequeño Andrew celestial ustedes que también acaban de entrarse poquito y los que vienen un poquito más a trago que es un cometa galáctico y todo ese tipo de luchadores como se sienten ustedes que están ascendiendo y están dando a los demás luchadores que vienen de abajo a que se inspiren hacia ustedes pues este es una cadena es una cadena nosotros nos inspiramos en más gente como nos dicen a veces que se siente seguir los pasos de los guanatos de otras facciones pues para en realidad la lucha libre yo creo que nadie la inventa solo vamos siguiendo los pasos de la demás banda y los acoplamos a nuestro estilo y para nosotros es igual tal vez seamos inspiración de alguien más tal vez no pero de esto se trata la lucha y más que nada la vida de dejar huella si la banda nos servimos nosotros para poder ayudar a alguien con gusto lo hacemos tiempo atrás me tocó ver a Delirio Extreme Fly pero no como equipo sino cada quien separado por su lado vimos a un Delirio en la Ramón Corona Extreme Fly por Olimpia como es posible que ustedes dos se juntaran como es posible que sean esta agrupación que ahora es muy popular como los Strong Brocks que se han enfrentado con diferentes luchadores diferentes parejas que han dado también mucho de crear como los Son Blanc Golden o Chirus Junior Demencia Dark Pain que también van ascendiendo la idea de los Strong Brocks creo que siempre lo hemos dicho el luchador es el que hace la lucha vale la redundancia es el que lucha pero las ideas a veces las pueden los promotores y la idea de los Strong Brocks es 100% la de una verdura nazi el señor verdura nazi fue el que nos juntó porque mi hermano y yo como tú dices estábamos brincando un lado u otro no estábamos juntos él fue el que nos dio la oportunidad creyó nosotros en el proyecto y ojo no empezamos tú que nos viste nuestro ascenso no empezamos en las luces de estrellas la verdura nazi empezamos desde la segunda picando piedra picando picando hasta que hemos encontrado el lugar la gente nos ha dado porque yo vuelvo a decirlo no son las promotoras no son las arenas es la gente porque si nada te sirve que tú te creas el mejor y que creas que eres el mejor cuando la gente no lo cree no lo siente ellos son los que te ponen en el lugar oye pero vemos que ustedes la lucha extrema no la empezaron en la verdura nazi en la roberto paz sino también tiempo atrás lo dieron en la olimpia si en la olimpia gracias al señor Rafael Hernández el propietario de la olimpia que nos pidió nosotros pero siempre traemos la bandera de quien aprendimos de quien nos enseñó a respetar la lucha libre a base de perdón por la palabra a base de madrazos a base de esfuerzo a base de lágrimas a base de sangre fue el señor Pablo Romero él es mejor conocido como Hysteric 2.0 a mi carnal a mi se nos enseñó a respetar la lucha extrema creo que a mi carnal no pero yo si tuve una lucha con él en extrema ante él para poder ser que él me diera la oportunidad de ser extremo así que no soy nada más un hijo de vecino creo yo que nomás llegó y así se puso a quebrar lámparas ya lo ha dicho también para mi hermano y para mí el señor Joe Leader el máximo oponente de la lucha de ultraviolenta en Guadalajara el señor Crazy Boy el administrador de ETU el desastre total ultraviolento también ya estamos trabajando con ETU mi carnal y yo así que como él lo dijo Crazy Boy una vez aquí en Guadalajara no es que cualquier hijo de vecino llegue a dar una lámpara y se la truena así que nosotros estamos trabajando sobre la línea y ahí andamos ¿qué significa para usted Isisteria? ¿qué es punto cero? pues mira pues hola nomás le digo el nombre para nosotros profesores todo fue el que nos enseñó que nos dio las bases como te digo que nos enseñó respetar para mí lo principal para mí es el ídolo para mí es quien me inspiró a hacer la lucha extrema yo de niño me crecí en las arenas llamadas chicas en la arena limpia y cuando yo lo vi a hacer lucha extrema con el señor Romano hasta con el señor en Gendro fue donde me nació el amor y como te digo bien le aprendí él fue el que me dio la autorización el paso para poder hacer lucha extrema hemos visto que año tras año vemos cosas diferentes caídas pero te puedes levantar igual por Extreme Flight una de las oportunidades que tú soñabas decías yo quiero conquistar un campeonato extremo después de unos cuantos meses tres meses conquistabas un campeonato que tenía Brian Villa en su cintura así es lo seguí casi todo un año a Brian Villa lo logramos le quitamos el cinturón tuve una oportunidad lo defendí en un triangular contra Darko y su carnal Bradley pero en realidad la lucha sí fue difícil porque todos los rivales son difíciles pero no era su estilo logré detenir el campeonato se vino una triple amenaza contra el hijo del Monster Fly y Joe Leader y pues ya todos comenzamos el resultado Joe Leader se llevó la victoria sobre el hijo de ese flight y ahí perdí el campeonato del Arena de las Dubonas pero que más que no lo perdiste con cualquier persona ese campeonato extremo si no lo perdiste es con alguien que ya es extremo que ya está acoplado en la lucha extrema como John Leader sí como siempre lo hemos pedido mi carnal y yo aprendiendo es como ganamos aunque pierdas a veces aprendemos de toda la gente donde vamos llámese la Arena Club Olympia la Verdugo Nazi la Roberto Paz tratamos de sacarle el mejor jugo a toda la gente donde vamos fuimos a la Arena Olimpia y conocimos a un chavo nuevo que es Anubis sacamos dos buenas luchas con ellos al estilo de la Arena Olimpia y como decimos estamos tratando de que los de Strongbrook suenen en cualquier arena y aprender el estilo de cualquier arena un gran sueño para ustedes pisar si no las arenas de Guadalajara si no pisar otros lugares como lo que fue DTU México Pachuca también que ustedes soñaban estar en sus lugares y por fin lo pisaron si no tú solo no fueron los dos juntos junto con Extreme Flight que también vimos a alguien que estuvo ahí por ahí que también estuvo ahí la Golden pues siempre hemos tenido un lema que mi carnal y yo la familia que tal vez solo puedes llegar más rápido pero si vas acompañado llegas más lejos y mi carnal y yo hemos llegado juntos a donde lo hemos soñado llegamos a DTU pisar la arena afición la neta es una adrenalina que no la pagas con nada es una arena emblemática para muchos y llegamos a la arena mamaluchas y una arena también liciosa lucha así que DTU es nuestro ahorita nuestro cabrón máximo lo mejor que nos ha estado pasando ¿Cómo es posible que ustedes como les gustó la lucha extrema cómo es que empezaron en este deporte? bueno la lucha extrema nos gustó conocido desde la arena olimpia creo que mi canal se tiene diferentes gustos también la ECW yukasai toda la banda de este lado la japonesa yo crecí más con la con las de las chicas la triple A yo grido el fizzyboy damian 66 Halloween ahora que fuimos a a DTU la verdad para mí fue un placer poder haber llegado de frente con el señor Halloween en su lucha de retiro decirles ay que señor muchas gracias por todos los momentos que nos dio desde nuestra infancia fue un placer ese es como nosotros llegamos a hacer lucha extrema ustedes ya se han convertido muy conocidos en King Guajara Jalisco no solo conocidos cuando luchan sino también con una música que saque de plumita así es este creo que la leche mexicana es lo que te da sacar lo que tú puedas el saque de plumita del grupo codiciado la sacó mi carnal un grupo codiciado loco nosotros yo empecé a sacar otra canción pero la canción saque de plumita la saqué yo solo para las promociones impacto yo participé solo en promociones impacto y quería llevar de cierta manera a mi carnal a un lado mío y pues con el tema lo saqué y pues creo que a la gente le latió el requinto del saque de plumita y ahí estamos en diferentes lugares el público de diferentes arenas han pedido productos oficiales donde podemos encontrar productos oficiales de camisetas máscaras ahorita no ahorita no hay se acabaron por la pandemia pero mi carnal es King Fly y de ahí ya los tenemos tenemos nada más las playeras las máscaras pero ahorita por la situación de la pandemia paramos el ¿cómo se dice? el tiraje de las playeras por razones de la economía para no gastar en algo que tal vez no pudiera venderse por no estar luchando pero gracias a Dios las cuatro veces que ya hemos hecho tantas de las camisas de Strong Bros la gente ha estado apoyándonos y se han ido estamos esperando que nacer un nuevo modelo para la banda bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conectados TV y por estar tomándote el tiempo queremos agradecer por la visita esta noche aquí y como siempre lo hemos dicho en diferentes entrevistas el que Pesevera alcanza y todo el trabajo que has hecho el esfuerzo se te va a recompensar más adelante en tus luchas y lo que se aproxima próximamente así es muchas gracias a ustedes a mi compa Josh y a Conectados TV creo que soy la primera entrevista de Conectados TV es un placer ser padrino al rato de do el raquetazo de la padrina viendo raquetazo este así que banda de Guadalajara de todo México donde llegue síganos de Streamfly y de Lidio somos los hermanos más recientes de Jalisco antes decíamos que no nos conocían pero ya nos van a conocer ya nos conocen ahora pónganse atentos porque esto se va a poner muy 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 strong muchísimas gracias y acompáñanos a compartir este video sus socios de videojos Daniel y nos vemos en la próxima aquí en Conectados TV chao